Give me fire, give me reason, take me higher, be the champion, take the field down, unify us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países, como hermanos, canta y un estubar, grita fuerte que te escuche el son, el partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. Unidos, seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que... When I get older, I will be stronger, there will be freedom, just like a heavy flag. Now, when you'll flag, now when you'll flag, now when you're 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 flag, now when... ¡Oh oh 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 oh! Danos vida, danos fuego, que nos lleven a lo alto Campeones, o vencidos, pero unidos a intentárselo ¡Suscríbete al canal! 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 Anywhere, any day, just show me where you are tonight I've been everywhere, man, looking for someone Someone who can please me, love me all night long I've been everywhere, man, looking for you, babe Looking for you, babe, searching for you, babe I've been everywhere, man, looking for you, babe Anywhere, any day, just show me where you are tonight I've been everywhere, man, looking for someone Someone who can please me, love me all night long I've been everywhere, man, looking for you, babe Looking for you, babe Africa 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 Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No vale el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Mildad, presión, su gente Espera en ti, su gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Dame, 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 blanca, legua Porque esto es África Dame, 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 guaca, guaca, eh, eh Dame, 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 blanca, legua Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, te lo presiento Hay que empezar tercero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Porque esto es África 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 África